El día de hoy, en nombre de la libertad, les declaramos la guerra. Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. ¡Roll out! El sistema Cybertron. Hace mucho tiempo, una era de paz. Centro Minero C-12. No entiendo por qué debemos estar aquí. ¿No podemos solo presionar un botón y terminar con esto? La ley dice que este tipo de cosas debe ser declarada en el lugar. Formalidades. No me gusta. No les gustará, Senador Décimos. Que les guste, no es el punto. Todos tenemos trabajo que hacer, ¿eh? Un gran engranaje en la gran maquinaria, se podría decir. Estamos en posición y a la espera. Diles que el Senador Décimos está aquí. Que empiece la asamblea. Estos lugares son patéticos. Basura degenerada. Capaz de usar pesadas herramientas. O llevar arduosas cargas. Eso se aplica aquí, ¿eh? Necesitamos las minas. Necesitamos el Energon. Es la forma de controlar el trabajo. Lo único que no necesitamos son esos odiosos desquiciados. Al final del ciclo, tienes razón. No les gustará. Pero quizás me confundes con alguien a quien le importa. Para eso está seguridad, ¿no? La asamblea. Como saben, el campamento ha estado enfrentando desafíos. Y como siempre, tratamos de buscar la mejor solución. Pueden descansar. El Senado agradece a cada uno de ustedes con su contribución. Su trabajo aquí se ha terminado. Es cierto. Para todos, este será su último ciclo trabajando en la mina orbital C-12. Sé que este ha sido como un hogar para muchos de ustedes. El Senado les ayudará a encontrar nuevos hogares y nuevos trabajos. El Senado cuida de su gente. Aún hay combustible en esta mina. No está seca. El Senado lo sabe, ¿verdad? Es verdad. Claro, hemos analizado esta localización y no hay falla alguna de la mina. Se los aseguro. Entonces se trata de automatización. La instaurarán en su maldita instalación junto a Sentinelas. Y reducirán el costo. ¿No es así? Calma, calma. Les aseguro que tales rumores... Todos saben cómo funciona esto. Ávaros parásitos. Están automatizando minas tras mina. ¿Saben lo que hablo? Ninguno de ustedes está aquí porque son buenos tiempos. Aquí hay plenitud de combustible. Mientras que la mayoría de nosotros casi estamos secos. ¿Y ahora quieren votar dos? Agitar sus patas y decir dos gracias. El Senado seguirá y seguirá. Hasta que decidan parar. Hasta que se les haga parar. ¿Sabe qué? Retrocedan. ¿Qué ayuda? Tras el horrible suceso. Todos los mineros ardían de furia e impotencia. El Senador se encontraba calmando los ánimos. Cuando de la nada. Un objeto sale volando directo a su pecho. Hiriéndolo. Antes de poder ordenar el uso de armas. Un minero se lanza contra el guardián del Senador. Este último apunta su arma contra el renegado. Pero este ni se inmuta. Destruyendo su cráneo. Con la simple fuerza de sus puños. Los antimotines hacen retroceder a la multitud. Para poder salvar al herido Senador. Resista Senador. ¿Qué? ¿Qué hice? No, 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 no. O no. ¡Ataquen ahora! ¿Qué esperan? Háganlo antes de que nos maten. Los antimotines abrieron fuego. Acabando con todo aquel que se encontrara ahí. Considerenlos pacificados. ¿Qué sigue? Con suerte, prisión. Si no, un despido. Todo por su culpa. ¿Aquiel? ¿Está muerto? No sé. Nueve de transporte. Longshot. Carga. Sobrevivientes de la revuelta en C-12. Destino. Instalación penal. H3. La plataforma. Activo de nuevo, eh. Mira, grandote. Necesitamos de tu ayuda. Vimos de lo que eres capaz. Eso fue sin intención. No debería estar aquí. En la nave de los prisioneros inició una trifulca. Longshot. Por favor explícame de su desviación del plan de vuelo. Longshot. Señor. La nave de transporte de pisioneros está saliendo del curso. ¿Hacia dónde? Se acerca, señor. Longshot. El senado agradece su contribución. ¿Por qué no los acabaste? Piénsalo. Ahora su prioridad será buscar y rescatar a su preciado y herido senador. Si los hubiésemos destruido, su prioridad sería casarnos. ¿Y ahora actú? Ahora desapareceremos. Cuartel general de servicios de K-Yon. Sentinel se encontraba lidiando con rebeldes cuando de la nada llega Prold con noticias importantes sobre lo que aconteció con el senador. Sentinel le pide que se encargue de la situación ya que él no tiene tiempo para lidiar con senadores llorones. Tendré un reporte apenas pueda, señor. Y me aseguraré que el senado esté informado. Fuera de mi camino. Sea lo que sea esto, seguro no es nada comparado a lo que hay aquí abajo. ¡Ja, por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.